Me quitas, nena, la pena Cuando vienes a por mí Cuando vienes a por mí Cuando vienes a por mí Me das tu cuerpo de arana Veneno para vivir Y se me ensancha la vena Cuando vienes a por mí Y nos vamos al pared A donde se pide locura Para echar en la hoguera La holgura de tu corazón Me das la calma serena O una tormenta febril Cuando vienes a por mí Y nos damos la libertad Que no tiene la luz Para saltar y no rezar Para ser una reventa Si yo pudiera vivir Toda la vida entre tu pelo y el oro No saco a bocados la razón No hay paraíso del amor Que esté fuera de ti Como se dice al esperar Que se agarre el pretil Cuando vienes a por mí Cuando vienes a por mí Y nos damos la libertad Que no tiene la luz Para saltar y no rezar Para ser una reventa Si yo pudiera vivir Toda la vida entre tu pelo y el oro No me saco a bocados la razón No hay paraíso del amor Que está fuera de ti Cuando vienes a por mí Y nos damos la perdón De ese fin de locura Para echar en la hoguera La electricidad Que con la velocidad Va, va muriendo Sube un espacio Fuera de todo Baja un infierno de oro Y se convierte en un bosque de agua Como si fueran colores profundos Que se derraman en tu rostro de antes Quiero comerte los ojos Que se derraman en tu rostro de antes Que se derraman en tu rostro de antes Gracias por ver el video Gracias.